La directora general del Registro Civil en Quintana Roo, Heidi Patricia Torres Carrillo, dio a conocer que las 57 oficialías del Registro Civil se encuentran atendiendo previa cita y con trámites más flexibles para que todos los niños nacidos en el Estado cuenten con su documento de identidad. Desde la pandemia se generaron varios lineamientos a las 57 oficialías del Registro Civil que integran el Estado para que se tomen las medidas sanitarias y se den nuevos requisitos, estos cuales fueron a omitir a los testigos. Estamos omitiendo a los testigos y para que todo esto sea de alguna manera más rápida, más fácil y no se aglomere la gente en oficialía. Explicó que en cuatro meses en Quintana Roo se han hecho por lo menos 2.000 registros de nacimientos, según las estadísticas mensuales que elaboran. Cantidad, que mencionó, es una cifra muy baja cuando se registraban casi el doble antes de la pandemia, por lo que han disminuido los trámites para facilitar el proceso a los padres de familia. Estamos trabajando previa cita y también por vía correo WhatsApp se remiten los documentos, los requisitos a la oficialía, se levanta el registro de nacimiento, entonces cuando acuden los padres o quien presente al menor para el registro de nacimiento, únicamente es firma y huella, que no le toma más de cinco minutos. Entonces con esto pues estamos dando agilidad a este trámite, como te comenté, y ahora sí estamos reservando el derecho a la identidad, que es uno de nuestros principales objetivos, garantizar la identidad de los niños. Como dirección general estamos dando la gratuidad en la constancia, en existencia de nacimiento en todos los niños que son registrados después de los seis meses. Esto también para ayudar pues a la economía familiar y para que no represente pues ahora sí un obstáculo, porque a veces el papá, si va o la mamá a hacer el trámite, le piden la constancia, pues en el momento pues no tengo el dinero o no puedo hacer el trámite, todo se hace aquí en la dirección de manera gratuita y todo por día electrónico y vía WhatsApp. Finalmente puso al servicio de los interesados la página de la Dirección General del Registro Civil en donde se pueden hacer peticiones, solicitudes o presentar las quejas correspondientes. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.